¿Y cómo está la muchachada más sensual de YouTube? O sea tú pues, hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus, versión noviembre 2023. Y también te muestro algunos de mis últimos temas personalizados, que son los que tú más me pides, que ya son casi 700 temas personalizados que voy realizando para ti. Así que pídenos más con confianza. Pero antes de traerte la última versión de los principales desarrolladores de WhatsApp Plus, y también mis últimos temas personalizados, también aprovecharé para explicarte cuáles son las ventajas de esta nueva versión, y también mostrarte las diferencias que tiene respecto a la versión anterior. Y es que algunas opciones cambiaron de lugar, y aquí te explico cómo encontrarlas y para qué sirven. Además, también te estaré explicando cómo solucionar algunos problemas que puedas tener para que le saques el máximo provecho a esta versión. Así que mira el video completo. Y antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, así como seguirme en mis otras redes sociales como TikTok e Instagram, donde de cuando en cuando subo más consejos y trucos de tus apps favoritas. Así que de una vez, ¡comenzamos! Y lo primero que vamos a ver es que ahora la barra superior está en la parte inferior, y se sigue llamando barra superior. Pero ¿cómo podemos cambiar esto? Bueno, lo normal es que antes se podía cambiar en la parte superior o inferior esta barra de opciones, si íbamos a los tres puntitos, luego vamos a Plus Configuración, y aquí nos dirigimos a Pantalla Principal. Aquí está la opción barra superior, que desde hace un tiempo, en la sección de estilos e interfaz de navegación, había una opción que se llamaba WhatsApp UI Stock Clásico, pero ya no está. Así que por ahora, tal como ocurre en el WhatsApp normal, tenemos que acostumbrarnos a tener la barra superior en la parte inferior. Igual aquí puedes probar algunos estilos de barra superior para que busques el que más te gusta, pero igual, por ahora, y al menos durante esta versión, va a seguir saliendo en la parte de abajo. Aunque claro que ya se le avisó a AlexMods para que en las siguientes versiones aparezca en la parte de arriba, como siempre, de la forma clásica. Una queja que he estado viendo de algunos usuarios es que dicen que los mensajes que envían o reciben no llegan, pero esto no es por un problema del WhatsApp, sino es un problema de los permisos que tiene tu WhatsApp. Y lo normal es que todos los permisos se activen al momento que instalas tu WhatsApp, pero si esto no ocurrió, aquí te explico cómo arreglarlo. Vamos a Ajustes, y en Ajustes vamos a buscar esta opción, Redes Móviles, y dentro de Redes Móviles buscamos Uso de Datos. Aquí vamos a ver las aplicaciones que consumen datos. Vamos a buscar WhatsApp, y esto depende mucho del tipo de sistema Android que tengas. Por ejemplo, en este caso tengo un Honor X8, y vamos a ver que hay acceso a la red de datos móviles, Wi-Fi y datos roaming. Pero los accesos a datos en segundo plano ya están activados automáticamente, ni siquiera hay esta opción para activarla. Por eso es que en este equipo siempre hay acceso a datos en segundo plano. Pero aquí, por ejemplo, tengo un Redmi Note 9S. Si vamos a las opciones de configuración, vamos a buscar nuevamente la opción Conexiones y Compartir, y vamos a encontrar nuevamente la opción Uso de Datos. Al entrar a Uso de Datos, vamos a buscar nuevamente la aplicación que queremos ver, si tiene acceso en segundo plano. Por ejemplo, vamos a ver WhatsApp, aquí está. Y una vez que entramos, vamos a ver que en esta versión de Android, sí hay la opción Datos en Segundo Plano, la cual podemos activar o desactivar. Si por defecto, al momento de instalar tu WhatsApp Plus no se activó el acceso a datos en segundo plano, pues tendrás que activarlo manualmente. Pero ¿para qué sirven los datos en segundo plano? Es para permitir que tu WhatsApp pueda acceder a los datos móviles o de Wi-Fi, no solo cuando tienes abierto tu WhatsApp, sino para que accedas a Internet incluso con la pantalla apagada o mientras estás en otra aplicación. Si está apagado, tu WhatsApp no podrá acceder a Internet a menos que abras tu WhatsApp. Pero incluso así, al entrar a tu WhatsApp, también se podría quedar colgado el acceso a datos. Por eso lo correcto es siempre tener activa el acceso a datos en segundo plano. Otro problema recurrente que me han estado comentando, es que mientras se desplazan entre las opciones de su WhatsApp Plus, si van por ejemplo a estados y quieren subir algún estado en particular, resulta que algunos suben una imagen cualquiera. Vamos a escoger por ejemplo, a ver esta de acá. Al momento de subir una imagen, no aparece en la parte de arriba la opción de escribir o el lápiz para poder hacer algún grabato, o incluso la misma opción de poder escribir un texto. Estos botones siempre están ahí, pero si por algún motivo tú no los ves, te recomiendo que después de haber instalado, reinicies tu celular, porque los botones están ahí. Solamente que a veces no se ve, pero con una reiniciada es suficiente. Y ahora, para descargar el WhatsApp Plus actualizado, es lo más fácil. Solo escribimos José Matsu en Google. Y una vez que entramos, vamos a ver aquí muchas novedades, incluida la última versión de WhatsApp Plus, y también el WhatsApp estilo iPhone. Y muchas novedades relacionadas a tu WhatsApp. Inclusive también cómo activar el letrero LED luminoso de tu celular, o crear videos con voz de famosos, pero lo que nos importa es instalar WhatsApp Plus última versión. Y al entrar, vamos a bajar un poquito hasta llegar a este botón naranja, que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Pero si bajamos un poco más, vamos a ver mis más de 700 temas personalizados, divididos por categoría de estética, femenino, anime, superhéroes y villanos, temas de videojuegos, temas de series y películas, deportistas, cantantes y famosos, muchos más. Por ejemplo, vamos a entrar a los temas estéticos y femeninos. Propone un ejemplo, ya tú entra al que más te guste. Al entrar, vamos a ver una descripción rápida, pero vamos a bajar un poco más, hasta encontrar una vista previa de cómo se ven cada uno de mis temas personalizados, en este caso, estéticos femeninos. Por ejemplo, vas a poder ver toda la vista, tal como se vería en tu celular. Aunque claro, en la última versión de WhatsApp, la única diferencia es que la barra superior ya sabes que va a estar abajo. Pero todo lo demás se ve exactamente igual. En fin, una vez que te guste un tema de estos, si ya decidiste cuál descargar, aunque igual puedes descargar todos, haces clic solamente en el nombre y directo te lleva a Mediafire, para que lo descargues al toque. En mi página no vas a encontrar contadores de 10 segundos, 15, 20 o hasta 30 segundos, directo descargas lo que quieras, para que no pongas en riesgo tu celular. Y una vez que lo descargaste, vamos a lo importante, descargar la última versión de WhatsApp Plus. La última versión de Yesimods es la 50.20, y la de AlexMods la 17.55. Si bien es cierto, Yesimods tiene más estilos y efectos, AlexMods es la más segura y estable, aunque ambas tienen la misma base de compilación. Y al hacer clic, ya puedes descargar directamente, sin esperar contadores de segundos, que pongan en riesgo tu celular. Pero bueno, en este caso yo ya lo había descargado, así que vamos directamente a instalarlo. Y una vez que descarga, simplemente le damos a actualizar. Como ves, si tú tenías la versión anterior, 17.52, la anterior, no hay necesidad de tener que renombrar las carpetas, de crear una copia de seguridad, o desinstalar el WhatsApp Plus anterior. Simplemente ejecutas el instalador de mi página, y ya está completamente actualizado. Al toque no más. Y te repito que una ventaja de mi página, es que no tienes que esperar contadores. Yo no quiero hacerte perder el tiempo. Directamente, ya está aquí la versión 17.55, que es la última anti-bank, y que te va a servir bastante. Y como ves, además, como siempre, es 100% compatible, con todos los temas personalizados, que yo realizo para ti. Siempre coordino esto con AlexMods. Pero ahora, si quieres instalar WhatsApp Plus desde cero, te dejo aquí el enlace, para que veas cómo hacerlo en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!